Nosotros este año hicimos una impresora 3D, la hicimos desde cero con materiales reciclados, buscamos nosotros las partes de la mayoría fierro, los cortamos nosotros en los talleres. Este año mi grupo y yo decidimos hacer un producto de barras de cereal. El colegio tiene muchas acciones solidarias y las barras de cereal era como una buena idea para también proveer alimento. En Sexto, que fue el año pasado, hicimos un edificio y este año estábamos trabajando con una mansión, que es algo diferente y es un poco más avanzado. Y todo el trabajo que tiene que realizar y que puede realizar un maestro mayor de obras. Nosotros volvimos con un proyecto mejorado. El router de cortes de láser. Lo que hicimos fue elegir un trabajo de conciencia a partir de plastificantes y determinación de cafeína en medicamentos. Lo que queremos es que la gente empiece a pensar un poquito más en el futuro de sus hijos y en nuestro bienestar. El bastón es algo innovador. Esto lo que hace, lo configuramos nosotros, para que dependiendo la distancia en la cual esté el objeto, vibre un motorcito durante determinado tiempo. Por ejemplo, si hay un objeto a dos metros, va a durar durante cinco segundos. Terminamos con un bastón de unos 250, 300 gramos y la idea es mejorar la calidad de vida de la persona. Hicimos este proyecto de la grúa electromagnética entre cuatro integrantes. Más que nada es un juguete para aprender sobre electrónica y mostrarle más a los chicos. El proyecto nuestro fue electricidad inalámbrica, que lo que nosotros queremos hacer es transmitir electricidad sin cables. Usamos una placa de Arduino, que le creamos un sistema y después inventamos motores. Esos motores van unidos a una madera que hace el cuerpo de araña. Al cargar programas con una computadora, a esa placa da la opción de moverse. Este año trajimos un estabilizador de agua, que lo que hace es estabilizar según el nivel deseado que vos ingresás. Me gusta este ámbito, me gusta conocer de todo un poco. Está bueno para mostrar lo que hace la escuela y ver otras cosas. Me gustó bastante el tema de la variedad, de tan diferentes que hay. Están todos muy completos, la verdad, me di un par de vueltas y están todos espectaculares. Lo bueno es que en INNOVA nos permite mostrar todo lo que hacen los chicos. Y eso es muy importante para nosotros, por el hecho de que la escuela técnica tiene vida y tiene identidad a través de los chicos.